¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, que no sepa, hemos estado haciendo retos aquí en el Mundial. Y yo, yo ya le dije a mi hijo que voy a aceptar su reto, lo voy a aceptar, pero siempre y cuando tú hagas algo, o sea, si yo me traigo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los accionados y te vas a bajar los pantalones. ¿Qué mancha? Si lo haces, yo te juro que me meto. La gente lo pide, ok, vámonos, venga, a ver si se puede. Pero, hey, pero, echas desmadre, o sea, no de que nada más se entres saludos, tiene que ser interrumpir, interrumpir, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. ¿Estás nervioso? Espérate, güey, no nos voy a seguir, hermano. Espérate, güey. Espérate. 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 A ver, este, puedes coger el que quieras, ya, ya son estos, eh. Dale, dale. Tato, tato. Entra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo les? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Perdón que venga aquí rápidamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está? ¿Toyo de Valdés? ¿Dónde está el Burak? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, aquí nada más andaba de pasada. ¿Qué no les alcanzó para traer a Peláez? ¿Qué pasó? Oye, estamos a ver, Eugenio. No, no soy Eugenio, soy el Barnaby. Luego, luego te olvidas de los cuates. No, bueno. Es que me gusta mucho tu disco. A mí me gusta tu el otro. Oye, fíjate. ¿Qué? ¿Ya no te olvidaste de los cuates? No, no, no. Al contrario, se te recuerda con mucho cariño. Pero bueno, estábamos al aire. No, no teníamos. Oye, por cierto, desde que te saliste del Cruz Azul, man, pura tragedia. Nomás no ganas. Nomás no ganas, sí. Beberas, Jenny, la abuelas. ¿Y tú qué? No, no, no. Yo todo bien. Este, no lo... ¿Qué pasó? No, no, ya me voy. Nada más iba yo pasando. No, estamos en vivo, por favor. ¿Sabes qué pasa? Que estamos en vivo para Estados Unidos. Por favor, estamos en vivo. Y no es mal. No, nada más tenía yo entrando tarde pasadita. Pero, ¿qué? No me... Dame chance de aquí de contablar con la gente. Por favor, si me puede dejar. Por favor, estamos en vivo. Perdóname, Eugenio. No, no soy yo el que conduzco esto. No, nada más tenía yo de... Ok, bueno, ya me voy. ¿No más a quién le van? No, bueno, a México. ¡Ay, bueno, a México! ¿Cómo te apellidas? Burbitz. ¡Ah, pues, ¿eres alemán? No, 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 no. No, estoy, estoy mexicano. ¿Eres alemán de closet? ¡Estoy! No, 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 espérenme, espérenme John, John, espérame No, 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 no Ey, vamos a poner esto todo en En su debida quantità No lo toques, no lo toques No, no lo toques, no lo toques No lo toques, no lo toques No lo toques völlig No, no lo toques ¿Tú estás como hermosillo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Hey, hey. Hey, no, pero... Oigan, no, tampoco se manche. Hey. It's okay, it's okay. Oh, it's not a clip. Just a... It's a joke. No, it's no joke. No, corte, no, corte. No, corte, no, corte. ¡Ey, Hermel! ¡Hermel! Hice una foto, dice ¡Papá! 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 ¡Papá, Job! Juan Pablo Dunens